Gracias hermanos, en esta mañana también saludar a todo el pueblo boliviano y también a las 20 provincias como Departamento de la Paz. Como ex ejecutiva departamental y también ex comité ejecutivo de la Confederación Nacional de Mujeres Bartolinas Isá, analizamos también, aquí estamos con la hermana ex departamental también, nosotros en un análisis como ex dirigentes nos reunimos, vimos que el cabildo ha sido legítimo. Una vez más ha sido respaldado nuestro hermano presidente, como ha salvado la democracia, como le hemos apoyado también, hay que respaldarle hasta su última gestión. También decir, el Congreso de la Ocaeña ha sido solo también ex candidatos, también senadores, diputados, como dicen a la Evista, dicen no, en eso lo han hecho llegar. Yo eso lamento mucho, voy a seguir diciendo que lamento mucho que lo han dividido hasta la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como instrumento político por la soberanía de los pueblos, pero hoy en día ya no es así. Se han dividido, como dicen, más instrumento, aparte creo que ya lo han puesto. Ellos mismos lo han hecho y en ese camino lo han puesto. Y decir, una vez más, como en el cabildo, la resolución bien clara se ha leído también, las organizaciones sociales, como han sido casi 50 más, y organizaciones sociales, y a la cabeza de la CSUD-CB, Bartolinas Interculturales, también la FEJUV del Alto, también la COR del Alto, y todas las organizaciones sociales, como los mineros, transportistas, también parte de los padres de familia, y a tantas organizaciones que tenemos, por eso decimos más de 50 organizaciones, que han definido, han dado su legitimidad al hermano presidente. Y eso es ser unidad del pueblo boliviano, que no se han desunido, no se han dividido, como han apoyado al hermano presidente. Entonces decir a la TCP, que ellos tienen que solucionar pronto posible, tienen que ver a las organizaciones sociales, que somos del pueblo, mayoría del pueblo boliviano. Y también decir, si es que no pueden, ya debían de actuar nuestras cabezas, nuestras organizaciones sociales, que renuncien mejor del tribunal. No pueden estar así, ellos en ahí manteniendo, que suspendiendo, que ellos también creo que están entre la pared y la espada, que funcionen, por favor, eso hay que decirles para aclarar de una vez, solucionar. Gracias.